En los aires es tiempo tortito, güero que me di, güero no repito En los aires es tiempo tortito, güero que me di, güero no repito En los aires es tiempo tortito, güero que me di, güero no repito En los aires es tiempo tortito, güero que me di, güero no repito De los dos si te trago el detajo, siempre caro yo no visto charro Ando rankeado con tinte blindado, aquí llego lo que tanto esperado Esta noche me liquido con tu jefa, la mando de granada no es difícil que ella vuelva Le di pa' que beba que aquí no se juega Dile de mi dios o que se vaya pa' la verga Ya andamos planchao como haciendo el pito De los aires es tiempo tortito, güero que me di, güero no repito En los aires es tiempo tortito, güero que me di, güero no repito Y hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo tortito Estoy quito de los tigres falsantes, deja que yo me plante Con pilas mami chula no mediante, los números que tengo son gigantes Y no compare los tigres palomo con los gantes A mil y pico llevamos el millero, pilas de mujeres y muchos mojaderos Ando con todos los míos desde cero, haciendo la vuelta para hacerlo primero Hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo Tengo el sistema, yo soy el del momento Demasiado burlado me siento Cero menciona palomo, lo siento Y hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo tortito Y hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo tortito De los aires es tiempo tortito, güero que me di, güero no repito De los aires es tiempo tortito, güero que me di, güero no repito De los aires es tiempo tortito, güero que me di, güero no repito De los aires ese tiempo tortito Güero que me di, güero no repito Hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo 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 Yo soy de Machi Mari Lo más real que alguien Es lo que Cabo Cruz G Gold Records CDM Music Chapaquito del futuro Hey Yo soy Skinny Tú sabes En verdad Esto es algo diferente Jeje 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 Jeje